hola a todos bienvenidos amigos saludos a todos ustedes y estamos ahora el cruce de la avenida separador industrial con la avenida 200 millas como pueden ver ya algunos vecinos están usando lo que será ya está dando forma lo que esta nueva ciclovía la ciclovía la avenida 200 millas y por allá como dice ya está siendo útil aunque todavía para terminar la obra porque hay una ciclovía aquí claro pero como pueden ver esta ciclovía muy estrecha aquí esta es la que había bueno la que existe pero se va ahora complementado con una ciclovía este tipo para ubicarnos de acá dos cuadras hacia el este está la avenida pachacutec cruzando ya la zona de indoamérica puyuzca la izquierda está la zona de tico chico todo lo que es el distrito de vía maría de triunfo cruzamos la pachacutec viene acá la avenida separador industrial donde se sigue avanzando en este tipo de obras por este lado ya todo esto es el cuarto sector de vía salvador lo que es la organización pachacamac y esto ya es lo que se aprecia en esta parte de 200 millas vamos a avanzar en dirección hacia lo que es el óvalo de las palomas lo que es la avenida revolución seguimos ya avanzando en dirección hacia la avenida bueno el cruce no cruce sino donde termina ya la avenida central porque aquí ya está el cuarto sector de la unición pachacamac y por allá va la ciclovía que han dejado un colchón y todo lo que han dejado colchón desmonte aprovechan los vecinos para poder que se lleven las tablas vidrios la rosura el colchón colchón semi ortopédico bien entonces acá está la avenida central y vamos al óvalo este óvalo está de la avenida revolución ya también está cruzando por el interior está la ciclovía por allá vemos una unidad de la sol de oro que ya va a su paradero final ya hemos llegado a su paradero final estás invitado a verlo buscas en los archivos del canal y por allá continúa la obra y avanzamos amigos seguimos esta caminata este recorrido y japonesa como pueden ver parte de las obras que se está ejecutando en este tramo ya llegando al óvalo de las palomas cruce la avenida revolución con acá la avenida 200 millas este bonito si lo adorna todo va a estar muy bonita y ya va a ver toda esta obra que se comprometa queremos que también con las áreas verdes que haya una alameda y vamos a estar acá en el serenazo bueno locales serenazgos recuerda después se me va a hacer ir por dormir recuerda qué bonitos los peráneos y aquí bueno por acá todavía no se ha acabado porque aquí va a venir va a pasar y por acá va a tener que romper sacar los adoquines para hacer la conexión respectiva ahí viene uno de los buses del Metropolitano el bus alimentador bueno felices vistas patrias todavía no le han cambiado el mensaje estamos en el mes de octubre y bueno es la AS04 va en dirección hacia la estación Matilini y nosotros cruzamos ubicarnos para ubicarnos con la estación Pachacamá el Parque Sonar Huáscar el Parque de la Avenida Revolución que continúa continúa hasta el fondo hasta llegar a la Avenida María Reich y esto es lo que vemos hasta este momento acá también están las palomitas símbolo de nuestra paz integridad física integridad es decir nuestra dignidad dignidad personal y sobre todo la paz que debe prosperar y haber en todo el mundo seguimos a ver ahí pasa una unidad de la empresa de Santa Cruz de Punta Hermosa llega a San Bartolo hemos llegado también al paradero final puedes buscar paradero final de esta empresa y cruzamos y continúa aquí el trayecto de acá todo ya está casi avanzado llegando hasta la Avenida Mariano Patorcevilla Ruta C ya pasó una unidad de la Etubsa a la Manila a la Avenida 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 bien amigos así estamos terminando nuestro recorrido muchas gracias por tu compañía y seguiremos como siempre compartiendo este tipo de videos con más avances de esta importante obra que va a ayudar a mejorar también la transitabilidad vehicular mejor dicho la transitoría a través de las bicicletas en nuestro distrito. Muchas gracias y a seguir adelante como siempre y que tengas un bonito día. Y recuerda que uno de los mejores métodos de transporte es el uso de la bicicleta. Es muy importante y sobre todo permite aliviar el estrés, permite hacer ejercicio, permite mejorar la coordinación, también nos queda parte de la inteligencia espacial y sobre todo que cuando sales en grupo con tus amigos fomentas buenas relaciones sociales y afectivas, claro, también. Muy bien, cuídate, nos vemos, chao, hasta la próxima.